De acuerdo con el testimonio del usuario de Twitter arroba DinoDealer, su intento por ganar más de un millón de dólares con un NFT se vino abajo y lo peor es que fue por su culpa. Según este miembro de la escena de los tokens y sus operaciones, era propietario de un NFT con la imagen de una roca, sí, una simple roca nombrada F-Rock 44. Sin embargo dada la especulación y todo lo que existe en torno a la subasta o venta de este tipo de contenido digital, existía la posibilidad de obtener más de un millón de dólares. Tomando eso en cuenta, el usuario tenía la intención de poner ese NFT a la venta por 444 Ethereum, cifra de criptomoneda Ethereum equivalente a un millón 200 mil dólares. Lamentablemente, al momento de fijar la denominación de la cifra, el usuario se equivocó y puso el NFT a la venta por 444 Wey, la parte proporcional más pequeña de un Ethereum. El resultado, con esa cifra, el token valía menos de un centavo de dólar y antes de que el usuario tuviera tiempo de corregir su error. Un bot de esos conocidos como Sniper que están cazando este tipo de situaciones, adquirió de inmediato el NFT Cerro Calmoadilla 44. Aunque el usuario pidió apoyo y se puso en contacto con el área de servicio al cliente de la plataforma donde realizó la operación la venta fue realizada dentro de las reglas y al no existir nada. Extraño, su error no fue tomado como tal por lo que no hubo nada que hacer. Por si esto no fuera peor, la investigación de la comunidad permitió seguir el rastro del NFT Cerro Calmoadilla 44 y para la mala fortuna de quien lo perdió, está a la venta por 234 ETH, o sea 620 dólares USD. ¡Gracias! ¡Gracias!